¡Muy buenas a todos chicos! ¡Soy RRIVENGEKILLER y bienvenidísimos a una nueva semana a la sección de los combatazos temáticos del canal! Estamos en el héroe regional donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a la misma generación. Aunque claro, estamos en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, por lo tanto será desde la primera hasta la séptima. Pero poco a poco y casi sin darnos cuenta, la cuarta generación en cuanto a sus remakes está asomando la cabecita. Estamos a punto ya de entrar en el mes de junio. No sé a vosotros, pero a mí me está pasando el tiempo volandísimo. Parece que Usain Bolt está haciendo la carrera de los 100 metros lisos. Está batiendo el récord del mundo y lleva el símbolo del año 2021 en la cabeza, porque no me parece ni medio normal. Y si os preguntáis, ¿cuándo carajo va a haber información de los remakes o de leyendas Pokémon Arceus o de su puta madre en bicicleta? Pues lo más probable es que sea en el E3. De hecho es algo que comenté ya cuando salió el primer tráiler oficial, cuando presentaron los juegos por el 25 aniversario. Allá por aquel lejanísimo 27 de febrero. Y ya comenté lo dicho, que sobre el E3, más o menos, que es a principios de junio, tendríamos más información. Y coño, va siendo hora, va siendo hora, la verdad. Pokémon Company, TPCI, no sé, Game Free Cali, Nintendo. Ponedme algo. Joder, que es verdad que nunca tengo esperanzas con nada y mucho menos con Pokémon, por favor. Pokémon nos ha demostrado que no tenemos que ser esperanzadores con absolutamente nada. Pero os digo una cosa, me ponen mega evoluciones en la Nintendo Switch y subo las escaleras de mi casa con la picha. Se me pone dura y voy, doink, 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 como si estuviera jugando al Super Mario World. Pero, lo dicho, si están, están. Y estaré muy contento, pero si no, pues tampoco pasa nada porque que ya no espero nada, la verdad. Tenemos a Jesucristo en el trono y fijaos que va a traer a la región de Unova. Revenge, ¿por qué no es la región de Teselia para ti? ¿Por qué no está el Andorus, coño? Falta el Andorus, Teselia. Por lo tanto, Jesús va a venir con la región de Unova, un equipo bastante original. Además, está Samuroth. De hecho, está Samuroth y también está el ser superior. Y el equipo me encanta. ¿Me da miedo? Sí, pero el equipo está más que original. Y tenemos a Omar de Aspirante, que si os fijáis, también va a traer casualmente la región de Unova. Unova contra Unova. De este modo, el Andorus, Te, no va a poder pasar ni la escoba porque no está increíble. No está el Andorus en su región. ¿Quién lo podría decir? Ni Bisbal tan siquiera. Como veis, ambos equipos son increíblemente originales desde mi punto de vista. Y solamente, a pesar de ser la misma generación, la misma región, solamente están repitiendo un Pokémon. Si es que no estoy cegato perdido. Y ese Pokémon, por supuesto, es el ser superior. Así que, vamos a darle al play. Mucha suerte para eso. Y mucha suerte para... Omar, Omar, que mojo y leva... Lo siento, es una canción muy conocida por aquí en Galicia. De una antigua serie de los Boomer, ¿vale? De hace, no sé, probablemente en los años 2000 o antes o muy poco después. Ojo que entra... Entra, entra simp. ¿Entra simp? ¿Simp? ¿Paja o cómo va la cosa? Porque al final, si estás simpeando, vas a acabar bastante mal. Ida y Beltal, porque seguramente sea Scarf. Braviary, seguramente sea Scarf también. Pero de base es mucho más veloz. Darmanitan. Entra Piolín. ¿Por qué? Ahí lo tenemos. Seguramente los dos vayan a ser su pañuelo erección. Así que, Ida y Beltal tiene casco. ¡No tiene casco! ¡No tiene casco! Pero tampoco puede ser la buitre con botas. Porque aquí no hay botas. A no ser que esté pilotando el Mercedes 77 de Valtteri Botas. Entonces, a lo mejor sí que va con botas. Pero Piolín, de momento, de momento la está liando, Piolín. Entra la roca gigalítica. Y si os fijáis, va a tener el Robustead casi con total probabilidad. Lo que no va a tener, lamentablemente, es la tormentica de arena. Que no le iba a afectar ni a él, ni tampoco iba a dar pena. Bueno, en realidad era una rima barata. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que quería decir es que tampoco va a afectar a Piolín. Porque tiene habilidad funda. Pero bueno, eso era para hacer una estupidez. Como siempre suelo hacer por aquí. ¡Juego sucio contra Jiggly! ¡Ostras! ¿Le ha dado? Pues Jiggly es roca filada. Que la cierta Jiggly sí que tiene el casco. ¡Sí que tiene el casco! ¡Lo dije! ¡Ha dado de vida! ¡Y ojo, ojo, ojo! ¡Tiene restos! Tiene los restiviris. ¿Desde cuándo conoces tú a los Abrins? Y todavía no has pillado el billete a el verga larga. ¿Pero qué está pasando por aquí? Utiliza el respirito. Y ahora si llega y le hace el roca filada. Recordad, si lo haces más rápido que tu rival. Si eres más veloz y bajas al suelo. Pierdes el tipo volador. Por lo tanto, no es muy eficaz. Porque ahora mismo se convirtió en un Pokémon. De tipo siniestro puro. Solamente en ese turno. Y solamente cuando baja al suelo. Antes que su rival. Así que ahora, por ejemplo. Si le hace un terremoto. Pues le puede golpear perfectamente. Eso sí. Va a seguir siendo neutro. Madre de... Ostras. Pues... Pues hace... ¡Pum! 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 Pues hace... ¡Pum, pum, pum! ¡De mi corazón! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Golpe cítrico! ¡Golpe cítrico de explosión! ¡Ja, ja, ja! Ha dicho... ¡Histole a mí esta! ¡Histole a mí esta! Que la estalactita se me ha puesto como una roca. Nunca mejor dicho. Entra, Breviary. ¿Por qué es un Scarf? Y entra el papel de fumar mojado. Entra cuando haces pop. Ya no hay stop. Cuidado, las prigres que pueden estar podres. Pueden estar podres. Pocofica no tiene nada tampoco. Seguramente tenga los restiviris. Seguramente los tenga... ¡Revenge! ¡Pero si tiene restos no lo va a estar repitiendo! No pasa nada. Mientras no te repitan la comida, aquí los objetos se pueden repetir. Siempre y cuando no sea la banda Focus. Ni tampoco el pañuelo Erección. Acaba de quemar al ser superior. Pero el ser superior dice, soy demasiado superior para ti. Por encima mi entrenador es Jesucristo. Así que, quémame esta por este lado. Que yo me voy a bostear por el orto. Digo, por el otro. Perdón. Entra Candebron. ¿Candebron James? ¿O cómo va la cosa? Porque para mí, para mí es Tercea. Este tiene que ser, sí, amigo mío. Pues se lo carga. Si no es Skaf el Candebron, que no lo va a ser. Porque era, evidentemente, Darmanitan. Va a ser más veloz. Y se acaba de bostear. Y ahí está. Pulso Dragón pa' su casa. Pulso Dragón pa' su casa. Acaba de reventar al Candelabro James. ¡Se va pa' su casita! Y yo hubiera hecho, inclusive, el Llobepolla Seminagre. Sinceramente. Va a entrar el Simp Agar. El Simp Agar la entrada al cine. Evidentemente estamos hablando de eso. No de otras cosas. No imaginéis mal. Sabe que lo tiene que retirar. Porque es el pañuelo de erección. Con lo cual, pues, ha hecho bien en utilizar el Pulso Dragón. Sinceramente. Y hace terremoto. Hace terremoto. Lo tiene que retirar. ¡Madre mía! ¡La liada! ¿Quién se empezó que iba a entrar? Porque es que no estoy viendo... ¿Quién se... ¿Se empezó que iba a entrar Victini? Creo que se pensó que iba a entrar Victini. Va a hacer el Ida y Beltal al papel mojado. Porque sabía que de sobre. Iba a tener que retirar a Darkmanitan. Porque estaba encerrado en algo que no podía afectarle. Ida y Beltal. Y entra de nuevo el Ser Supremo. El Serperior dándolo todo el que... ¡Sacuazo! Yo veo, Cass. No la falla. Y el papel mojado se va para su casa. El mojado se va para su casa. ¡Se va para su casa, chicos! ¡Se va para su casita el Jellisen! ¡Dios santo! ¿Cómo está el combate? Pedazo de predicciones. Y para presionar. Tiene que entrar de nuevo el Sin Pagar. Se vuelve a dañar por las rocas. Como veis. Ha entrado dos veces. Va a tener los PS Spares al respecto. ¡Envitazo! Ignora lo dejo. Le ha ganado aquí. Aquí le ha ganado el Pulso Mental. Acaba de dejar al Ser Supremo aquí. Por lo tanto, quiere decir que se pensó que a lo mejor iba a hacer ida y belta. Lo vete tú a saber qué. Pero no. Ha dicho, mira, a mí el que entre, si te quedas, te mueres. Si entra otro, te jodes. Me da exactamente lo mismo. Entra Samurott. Sí. Lo va a retirar. ¡Cuidado a las rocas! ¡Cuidado a las rocas! Y entra Serpentina. Bueno, pues mira. Serpentina. Y luego esta gira Tina y le hace rayo hielo. Menuda Predic. Menuda, menuda... Bueno, me voy. Me voy. Chicos, ha sido un placer conoceros. La verdad, me lo he pasado muy bien. ¡Ya no está congelado! ¡Ya no está congelado! ¡Ya no me hagas! ¡Ya no me hagas! ¡Ya no me hagas! ¡Ya no me hagas! ¡Sí queda 26! ¡Madre mía, el turno! Rayito. Rayito hielo contra la Serpentina. Y Serpentina Turner va a cantar la rola en un concierto que ninguno de nosotros podrá visitar. Cuidado a la muerte, cuidado a la muerte, cuidado a la muerte. ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Se queda nada de vida, pero ya no se puede pirar a cualquier... Bueno, 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 bueno. Samurott, Samurott, Samurott. Samurott, escúchame. No te usa ni su puta madre. Pero la verdad es que lo acabas de hacer increíble. Hay que ser minero. Poner el pico en tu cuero. No importa lo que se venga porque quiero diamante entero. Hay que ser minero. Mi tengo la vida por ti. Usa terremoto. El escadril que está tocho. Por favor. ¿Qué me han dado de comer hoy? Porque la estoy liando. La estoy liando, la verdad. O sea, yo es que cuando hago esta clase de cosas, vosotros porque me conocéis un poquito, ¿no? Es que estáis aquí siempre. Pero es que pienso que puede llegar de repente alguien nuevo y va a pensar lo que de verdad es. Que soy gilipollas. Con lo cual ya no se va a quedar aquí. Y esto es una puta desgracia porque al final estamos cuatro locos. Y no puede haber más locos en el mundo porque no se quedan con toda la razón del mundo, sinceramente. Pero bueno, sabíamos que era Scar. Seguramente fuera bandi de este escadril. Y ahora sí que sí. Jesús se acaba de llevar la victoria magistral frente a Omar. Menudas predicciones. O sea, la predicción al terremoto ha sido brutal. Que le ha salido también brutalmente mal. Pero luego la predicción también del rayito hielo ha sido buenarda, etc. Y la explosión golpe crítico ha sido increíble. O sea, ese crítico diciendo, mira, no te mueres de roca filada. No te mueres de roca filada. Pues te vas a ir para tu puta casa, hombre, sin vergüenza. Fue increíble. Qué combate más express. Qué combate más divertido. Y espero que vosotros también lo hayáis pasado tan, tan bien como me lo acabo de pasar yo. Y perdón por las huidas de olla, pero no sé. También pienso que es lo interesante, ¿no? Al final están narrando aquí cosas que vemos todos en plan. Gigalith usa explosión. Gigalith explota. Le mete golpe crítico a Mandibuzz. Mandibuzz muere. Entra a Serperior. Serperior utiliza lluevehojas. Se bostea a más dos el ataque especial. Le ha predicho la entrada del otro. Darmanitan usa terremoto. Vaya, le ha predicho el terremoto. Oh, vaya, oh, qué pena. Le ha predicho el terremoto. Tiene que sacarlo. Retira a Darmanitan. Mete a Mandibuzz. Hoy, espérate, que no, que está muerto. No, eso, eso, por favor, por favor, por favor. Que eso es una puta mierda. Aquí estamos para pasarlo bien y para hacer el loco. Y ya que podemos hacer el loco como queramos, pues con esa libertad vamos a actuar en consecuencia. Jesús, muchas gracias por el combativir y muchas gracias también a Omar. Y vosotros, si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es seguirme en Twitter y retwittear el tuit que vais a reconocer extremadamente fácil. Va a poner héroe regional. Lo retwitteáis, me seguís. Y lo demás, como siempre, es cuestión de suerte, ¿vale? Pero por lo menos intentadlo, ¿no? Y no sé si habremos llegado ya, pero estábamos muy, muy cerquita de los 10.000 seguidores en Twitter. Así que dadle caña, ¿vale? Si alguien no me sigue en Twitter, seguidme y me hará muy feliz durante 5 o 6 segundos el ver que hemos llegado a 10.000 seguidores en Twitter. ¿Por qué? Pues porque sí. Y nada, tenéis abajo en la descripción todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir. Desde mi canal de... Plataforma de streaming alternativa. Siguiendo por mi servidor de la Discordia, mi propio Twitter e Instagram para que no os perdáis ningún vídeo diario. Ni tampoco ningún directivity. Gracias, como siempre, por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros, cabrón afros. Y cuando nos vemos, cuando nos vemos, después, en el próximo vídeo, siempre y cuando así lo deseéis. Hasta otra, coño.